Nos llevan a la cumbre del valor Golpeando con su hierro nuestro sueño Resisto como roble al leñador Profundo en las raíces, certero en la enramada Fraterno con el pájaro y la flor La paz que nos predica el tirador Huele más a odio y terror Marchita los luceros sin jardín Enciende los graneros, huella las estrellas Y escribe con tu nombre su perdón La guerra ya no es un cruel presagio Nosotros no lanzamos el primer tiro Salió desde el pantano a fulminar Abrió una gran ventana, cortinas de manzana Que alzaron el derecho a resistir No quiero evitar la cobardía Prefiero insurrecto al colibrí No quiero evitar la cobardía No quiero evitar la cobardía No quiero evitar la cobardía Gracias por ver el video.